Eso es lo que dicen los comerciantes, pero ahora veamos lo que dicen los estudios y sobre todo las autoridades sobre la llamada seguridad en Corabastos y la puerta 6 que genera tanto temor. Aquí está el informe. En los 420 mil metros cuadrados de extensión que tiene Corabastos, unos 6 mil comerciantes venden a diario 12 mil toneladas de alimentos a 250 mil visitantes que también llegan a diario desde las 2 de la madrugada. Como resultado de este gigantesco movimiento, cuando concluye la jornada, se estima que se han vendido 25 mil millones de pesos, altísimo monto que es considerado uno de los principales generadores de la difícil situación de seguridad que afecta a la central de Abastos y sus alrededores. Es una dinámica económica de miles de millones de pesos que se mueven diariamente. Hay un problema relacionado con el préstamo gota a gota que ha acarreado conflictividades, violencias y delitos. Hay personas que están tanto pendientes de hacerse esos recursos de manera fácil por la vía de la apropiación ilícita, como también personas que están manejando el préstamo al gota a gota que está asociado hoy con redes delincuenciales, tanto para mantener la hegemonía en sus mercados como para garantizarse el pago de lo que esté pendiente. La fórmula gota a gota no solo es prestar a altísimos intereses, es la fórmula de demostrar poderío, territorialidad y no pocas veces aniquilamiento cuando los deudores no pagan. Hay unas problemáticas relacionadas con el microtráfico, unas problemáticas relacionadas con el alto consumo de drogas psicoactivas y a su vez problemáticas relacionadas con pandillas, con problemáticas de jóvenes. Hay otro fenómeno que nos inquieta y es el riesgo que existe en torno a la central mayorista de la existencia de delitos transnacionales, como el lavado de activos y se ha planteado desde el pasado la existencia también de algún tipo de relación con tráfico de drogas o con tráfico de armas. El mundo interno y externo de la central de Abastos, donde están barrios como El Amparo, María Paz, Patio Bonito, está conectado por la famosa Puerta 6. Esta Puerta 6 se ha venido asociando, de acuerdo con las investigaciones que se han hecho, con una puerta que han dicho algunos es siniestra y que se presta para una cantidad de confabulaciones. Se ha asociado la Puerta 6 con el tema del tráfico de drogas, con el tema del tráfico de armas, con la entrada y salida de procesos ilícitos al interior de la central. Tanto estudiosos del tema como la administración distrital aclaran que la economía ilegal que se vive allí no involucra a la gran mayoría de los comerciantes, sino que se trata más bien de un control invisible.